Hola, ¿qué tal? El día de hoy tenemos preparado un programa muy especial. Bienvenido Jorge, bienvenida Fer. Hoy tenemos una invitada especial, Fer Domínguez. Vamos a comentar, vamos a empezar por una de ciencia ficción, protagonizada por Natalie Portman. Esta película es de 2018, se llama Aniquilación. Es una película que dirigió Alex Garland y la verdad es que es muy subjetiva, la verdad es que tiene varias interpretaciones. Aniquilación me sorprendió, la verdad es que es una película de 2018, yo apenas para este programa la vi y la verdad es que también me sorprendió saber la trayectoria de Alex Garland porque él empezó como guionista, empezó haciendo comerciales, después ya debutó en sus primeras películas y esta película la verdad es que sí es, te vuela la cabeza. ¿Te vuela la cabeza por qué? Porque la historia aparentemente es simple pero viaja en el tiempo. Lo primero que ves es a la doctora, una doctora que da clases avanzadas ya en la Universidad de Biología y precisamente da clases sobre las células, cómo nació la vida en la Tierra a partir de una célula, una célula que se replica, se divide en dos y a partir de ahí hay toda una biodiversidad de seres multicelulares que se basan en este principio de la división de la célula y bueno una de las frases también que seguramente vimos dentro de la película es que somos, o sea el envejecimiento es un error, un error de la célula porque en realidad la célula está hecha para no envejecer pero hay un número infinito, bueno hay un número finito de veces que se puede replicar la célula y a partir de ahí es un número de Hawking, no sé qué y ese número es el que nos hace envejecer. Sí, fíjate que orgánico, es un punto orgánico, un punto biológico, la partida de la vida en la Tierra y las diferentes formas de existencia en la Tierra a partir de la duplicidad de las células puede haber uno o dos o dos entes idénticos pero como están en momentos diferentes pueden tomar decisiones distintas y la célula tiene la capacidad de reproducirse y adaptarse, vemos a un oso que habla. Sí, no, bueno la película está llena de detalles que te van envolviendo en la trama, más allá de eso yo creo que cuando se aparece se supone que el esposo de esta maestra que da clases de biología ha desaparecido, entonces estamos con el misterio de qué le pasó porque se supone que él era militar y de repente pues en una de sus misiones ya no regresó y lleva 12 meses sin saber de él, de repente se aparece en la puerta de su habitación y ella le empieza a decir ¿cuándo llegaste? oye, ¿por qué estás aquí? ¿a dónde fuiste? ¿cuál fue tu última misión? y él solo dice no sé. Sí, Fernanda, ¿qué opinas de la película? Así es, yo creo que es una película que desde el principio no te la esperas, te sorprende a cada momento, efectivamente él llega confundido, en realidad no sabe qué es lo que está pasando, después nos aparece la trama que sería efectivamente esto de las misiones, le llaman en la película, ella va, yo me recuerdo mucho la escena, son flores, ella habla sobre una patología, ella está muy confundida porque efectivamente estudia biología, no sabe qué es, en realidad nadie está muy seguro de lo que es y toda la película va en una constante, en un constante giro, te cambia, la verdad a mí me gustó mucho, yo creo que totalmente vale la pena y efectivamente aborda la parte de ser maestro de una forma cero común. Es que yo, sabes, bueno, todo, la trama de la película se basa en un fenómeno que aparece en una reserva natural, que le dicen, le llaman el resplandor, no sé si a ti como espectadora no te suena eso a otra película, a otro director. Totalmente, desde el principio tú piensas justamente… En Stanley Kubrick, totalmente, y la verdad es que sí hay destellos de ideas que trae este director, como por ejemplo una toma imposible, ya vimos en uno de los programas anteriores de lenguaje cinematográfico, qué tipo de tomas pueden ser tomas imposibles, y hay una escena, no sé si la recuerdas Fer, de la boca de un cocodrilo, o sea, bueno, estando los primeros días en la expedición con estas otras cuatro mujeres, el personaje de Lina, que es justamente la esposa que encuentra a su esposo, y bueno, se lo llevan a la ambulancia porque no sabemos si está contagiado de algún virus o algo, pero su salud está sumamente delicada, entonces ella, para averiguar qué tiene su esposo, se decide pues embarcar en esta expedición al resplandor. Entra y los primeros días las ataca a una de sus compañeras un cocodrilo, pero este cocodrilo no es un cocodrilo común, este cocodrilo es como una cruza, una cruza de dos especies, y bueno, al abrirle la boca, la toma imposible, muestra justamente desde adentro del cocodrilo a las cuatro mujeres que están enfrente así asombradas, y yo dije, guau, qué técnica, qué bonita imagen, qué bonita toma. Vamos a seguir con la segunda película, Escritoras de la Libertad, esta película es de 2007, en esta película sale Hilary Swank, también ya hemos hablado de películas de ella. Hilary Swank, otro rollo de actriz. Sí, escritores de la libertad, basada en una historia real en los Estados Unidos, en California, a partir del drama social que hubo en el año mil novecientos noventa y dos, mil novecientos noventa y dos, el movimiento negro, hubo más de cincuenta heridos, no, perdón, más de cincuenta muertos con motivo de la detención de un muchacho de color, que no, no generó resistencia con los policías, de ahí, de ahí, y cambia, cambia el sistema cultural y político de Estados Unidos, de ahí se le da cabida abierta al rap, a las expresiones culturales de color, que aunque claro, ya estaban, pues estaba el jazz, estaba la música disco, estaban los juegos, la presencia, la presencia de la raza de color en Estados Unidos, muy impactante, en contra de los blancos, mil novecientos noventa y dos, también el problema de O.J. Simpson, la muerte de su esposa, todo esto se mezcla para poder generar violencia, dentro de esta violencia hay una niña que está estudiando y que escribe sus memorias respecto de lo que vivió en la escuela secundaria. Tenemos en pantalla fotos de los maestros, de la maestra real. El director, el director que dirigió esta película fue Richard Lagravense, justamente el mismo director que dirigió Posdata Te Amo. Posdata Te Amo. Entonces, él tiene varios géneros y en todos me parece bastante bueno. Buena película, muy simple, sinceramente en locaciones adecuadas, adecuadas, cero maquillaje, cero pose, no sé, yo no estuve ahí para ver, pero me parece que les dijeron, sean como son. Como tienen que ser. Como son, sean como son. Me gusta la contraparte, ¿no? De la pareja de la doctora que no acepta, o sea, que está en otra clase social y no acepta, incluso hasta le dice, o sea, estás ayudándolos, pero no valen la pena. La escena antes de despedirse. Excelente, excelente película, diarios de la calle. La siguiente película es La sociedad de los poetas muertos. Esta película en 1989, que ya se convirtió en un clásico, porque trasciende épocas. El maestro, el profesor John Keating, interpretado por Robin Williams, la verdad es que es una excelente, excelente actuación, motiva a sus alumnos, bueno, al principio los vetos reprimidos, porque ahí tienen una educación, pues sí, de calidad, de un colegio muy prestigioso, pero al mismo tiempo es muy cuadrada esa educación. Es dramática la película La sociedad de los poetas muertos, 1989, Robin Williams, basada en una historia en la que justamente la libertad no existe en la escuela y buscan, buscan un… Un escape. Un escape, una sociedad secreta para poder expresarse. Comedia que finaliza en drama. En esta película es recomendable, pero está bien. Hay una frase que dice mucho John Keating, que es carpe diem, o sea, vive el aquí y el ahora. La sociedad de los poetas muertos, recomendable, en un momento de tranquilidad, no en un momento de crisis. No, no, no la vean en un momento de crisis, ¿por qué? No, no en momento de crisis, en un momento de tranquilidad. El tema es un tema muy fuerte, no la recomiendo para niños, de adolescentes para arriba. No, adultos, adultos. Adolescentes con un adulto. Adolescentes con un adulto. Muy buena película, muy buen tema, pero hay que verla, señores, con un adulto. La cuarta película, porque se nos está acabando el tiempo, Escuela de Rock del año 2003, dirigida por Richard Linklater. Jack Black en esa película es impresionante. De verdad, yo estoy enamorada de ese personaje. Se me hace increíble toda la energía que trae. Él está muy molesto con la vida, se siente vacío. Todo el mundo le dice que no ha logrado nada en su vida, nunca va a lograr nada, su amigo con el que vive de toda la vida igual ya está harto, todo el mundo está harto de él. Entonces, lo único que le queda es buscar, buscar qué hacer. Le llega una oportunidad, digamos, del cielo. Él la aprovecha y yo creo que es impresionante cómo efectivamente de una situación muy mala en la que él estaba saca lo mejor y al final de cuentas logra lo que él quería, ¿no? A mí me impresionó ese cambio del personaje. O sea, al inicio de la película es un maestro derrotista, mal encarado, mediocre, sucio incluso, y sus alumnos poco a poco lo van cambiando para ser mejor. O sea, porque le dicen, no, pues es que mi papá no está pagando tanto de la colegiatura de esta escuela porque no nos vengas a enseñar nada, ¿no? Y entonces, él pues realmente tiene que irse poniendo las pilas para ver qué les enseña a estos alumnos que de inicio como que quieren comerse al maestro. Pero además no es maestro, ¿eh? O sea, él no era el maestro. No tenía nada que hacer y se metió un usurpador. Mi mejor película. Amo. Amo esta película. Me parece muy bien hecha, muy bien lograda. Nos enseña el trabajo en equipo. Lo importante que es el trabajo en equipo, sobre todo en la música. O sea, si uno se equivoca, vale todo el equipo. Entonces, hay trabajos que se tienen que hacer en equipo. Hay una interpretación cuando él va en la camioneta que canta. Esa canción, tuvieron que pedirle permiso al grupo de rock porque ese grupo no permite que se toquen sus canciones en películas. Hablaron con ellos, les dijeron que era necesario y aceptaron. Pero también les tuvieron que haber mostrado la trama de la película. Sí, sí, claro. Sí, lo aceptaron. Lo aceptaron. Muy buena película. Tienes razón a un tipo que en apariencia no tiene nada. Lo da todo y sobre todo en la formación de los chavitos. Todos, absolutamente todos los niños, excelentes. Excelentes actores. Excelentes interpretaciones, excelentes actores. La personificación. Amo al delicadito. ¿Cómo es? Al suavecito. Al suavecito. Amo al suavecito. Amo a las niñas. Las coristas. Las coristas. La verdad, padrísimo. La aplicada que salió después en la secundaria. Y sobre todo el trama, el trama de ir a un concurso y que al final los padres llegan y entienden que sus hijos no son parte de ellos, que son también personas. Es muy importante. El fin de la película está padre. La verdad, está muy, muy, muy padre. Muy, muy musical. Es musical el final. Me parece increíble y sobre todo el actor, se me fue su nombre, es... Jack Black. Jack Black. Me encanta en los viajes de Gulliver. Me parece también muy bueno, pero Jack Black en esta interpretación me resulta fantástico. Escuela del Rock. Muy recomendable. Véanla. Siéntense, adultos, niños, jóvenes, pueden verla. Para todas las edades. Para todas las edades. Excelentísima, excelentísima película. Y vamos ahora con la tercer película. Esta película me encantó, es de género documental. La quinta película. Ah, sí, la quinta. Se me fue un número. Ya lo ven lo que les digo. Y se llama Mi Maestro el Pulpo. Esta película ganó a Mejor Documental 2020. Y fue dirigida por Pipa Elrich, es de Sudáfrica. Yo creo que no sé qué hacemos buscando inteligencias en otros mundos. Si hay muchas inteligencias en este mundo, es maravilloso descubrir. Pues todavía tenemos muchas cosas que descubrir y que investigar en este mundo. Hay que cuidar este mundo. Y bueno, este es un documental que te deja boquiabierto por todo lo que te enseña ese pulpo que es hembra. Y del cual ni siquiera hay como tal un personaje. Porque el biólogo marino pues dice, yo no soy quien para ponerle un nombre. Ella se refiere a ella como su amiga. Y vaya que son muchos días, muchos meses, semanas de estarle siguiendo la pista a este pulpo. Incluso en determinado momento comete un error, se le cae algo y la pulpo se espanta, sale despavorida. Y pasan semanas para que la vuelva a encontrar. Porque aparte son animales súper, súper inteligentes que saben disfrazarse, saben disfrazarse de algas, saben disfrazarse de un montón de arrecifes. Hay como incrustaciones de conchas y desperdicios. Y me sorprende también la estrategia de cómo logra sobrevivir en el segundo ataque del tiburón. En el primero, bueno, si sale herida, le come un tentáculo. Sin embargo, este maravilloso animal tiene la capacidad de autoregenerarse, tal como dicen que los ajolotes son súper especiales. Bueno, los pulpos, en este documental podemos ver que también pueden crecer sus tentáculos. Y autocurarse, o sea, es sorprendente. Y sobre todo la inteligencia, o sea, qué estrategia tan inteligente el ponerse en el lomo del tiburón para que el tiburón se canse y se canse y se canse hasta que ella va cómodamente ahí. Sí, fíjate que fue todo el ciclo de la vida del pulpo lo que se grabó en este documental. Escenas impresionantes. Los colores súper hermosos. Los colores vivos. ¿Ves el ojo? El bosque del mar. El bosque del mar. El ojo. Ahí tenemos a la protagonista que ya falleció. Falleció a partir de cumplir su ciclo y de dar a la vida. De dar vida. De dar vida. Me recuerda un tanto, me recuerda los documentales de Ramón Bravo. Me recuerda los documentales de Demetrio Bilbatúa, Los ojos de Bilbatúa. Si pueden verlos, Ramón Bravo, fotógrafo marino mexicano. Los Demetrio Bilbatúa, español, radicado en México, también mexicano, por nacionalización. Muy, muy intensos los documentales de ellos. Les estoy hablando de los años 70. Este documental es de 2020. 2020. 2020, evidentemente con cámaras de diferente calidad a las de 1970, pero vale la pena también recordar a los mexicanos. Mi maestro, el pulpo, una lección de vida y sobre todo una lección de mar, porque hay que recordar que el biólogo no se metía al mar y cuando decidió meterse al mar, se metió a la viva, o sea, no se puso el traje de neopreno, no se metió así, entonces tenía que salir, respirar, subir, bajar. Esa es una parte interesante y el final, el final es muy, muy padre, porque gracias a la experiencia que tuvo con la pulpo, gracias a la experiencia que tuvo con la pulpo, la transmitió, la transmitió a su hijo. Son impresionantes las, las imágenes, si lo pueden ver, véanlo en familia. Es una lección de vida, una lección de paternidad, porque la pulpo esquivó todo, toda, toda la posibilidad de morir. Llega él un día, encuentra a un pulpo macho gigante, ella ya no sale. Los ve relajados. Y ya comienza el ciclo de la muerte de la pulpo y también nos enseña que tenemos que aceptar los ciclos. La vida no es eterna, cumplimos una función orgánica en este planeta y… Irse también es bueno. Y tenemos que irnos. Porque al irse, bueno, o sea, ella… hay una escena donde la pulpo, a pesar de que comía peces, el biólogo se queda admirado porque parecía como que estaba jugando con los peces y dice, a ver, ¿cómo? ¿Está jugando con su alimento o cómo? Y sí, estaba efectivamente jugando con los peces, justamente después viene su etapa de reproducción y después los peces se alimentan de los restos que quedan de esta pulpo. Entonces, el ciclo es precioso, es… a pesar de que tiene obviamente el sentimentalismo, la ausencia de la pulpo porque muere, creo que es una lección increíble el que después de cumplir tu ciclo, después de demostrar que eres apto para la vida, de esquivar los obstáculos, de sobrevivir, logres cumplir tu meta en la vida, en este caso el dar vida a otros pulpos y dar más vida con tu muerte a otros seres tales como los peces que se alimentaron de carroña de la pulpo. Maravilloso, maravilloso. Excelente programa, excelentes recomendaciones. Amigos, no dejen de seguir a Explorando Ando en las redes sociales, en el número que ya se les otorgó. Fer, muchas gracias por haber venido. Recuerden, manden mensaje. Sugerencias, de qué películas quieren que hablemos. Tenemos varios programas pendientes, la segunda parte del lenguaje cinematográfico. También una chica que nos escribió pidiéndonos un programa de Robert Rodríguez, está pendiente. Vamos a invitarla, que venga, si puede venir, que venga con nosotros. Tenemos pendiente también las escenas ya editadas de la producción El Cachorro Lobo, una producción México, España, Francia, Italia, Dinamarca, Puerto Rico, que ya afortunadamente tenemos escenas que vamos a pasar con ustedes de este documental El Cachorro Lobo. Esta semana tenemos un evento, van a ser los premios Prometeo, obviamente, bueno, obviamente no, me sorprendió que Explorando Ando esté nominado, agradecemos a todo el equipo de Orbe Network y pues la próxima sesión, el próximo lunes les diremos qué pasó, qué pasó en la ceremonia. Los Prometeo, este miércoles 18 de mayo. Salón Tertulias, Avenida Cuauhtémoc y Avenida Chapultepec. Así es, si quieren acompañarnos, mándenos mensaje, estaremos ahí a las seis de la tarde, está nominado el programa de Estefania Trinidad Franco Méndez, Explorando Ando. Fernanda, muchas gracias, ¿te quieres despedir? Muchas gracias, gracias Fanny por la invitación, gracias. Hablen, vengan, está increíble el programa, muchas felicidades también Fanny por tu nominación y pues esperemos la próxima semana a ver qué tal les va. ¿Qué les traemos a toda la audiencia? Yo estoy segura que les va a ir muy bien. Estefania Franco, la fresita del barrio, Jorge, el rostro, la bella, la bestia. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!